Su título es Canchis, Canchis Mi vecinita me anda diciendo, mi vecinita me anda diciendo, contigo gordo Canchis, Canchis, bailo la danza Canchis, Canchis Contigo gordo Canchis, Canchis, bailo la danza Canchis, Canchis Esa chiquilla que a mi me quiere, esa chiquilla que a mi me quiere, conmigo quiere Canchis, Canchis Baila la danza Canchis, Canchis, conmigo quiere Canchis, Canchis, baila la danza Canchis, Canchis Esa señora con su marido, esa señora con su marido, todas las noches Canchis, Canchis Baila la danza Canchis, Canchis, todas las noches Canchis, Canchis, baila la danza Canchis, Canchis Mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito, de vez en cuando Canchis, Canchis Baila la danza Canchis, Canchis, de vez en cuando Canchis, Canchis, baila la danza Canchis, Canchis Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio, pero ya sabe Canchis, Canchis Baila la danza Canchis, Canchis, baila la danza Canchis, Canchis Las señoritas cuando se casen, las señoritas cuando se casen, día y noche Canchis, Canchis Baila la danza Canchis, Canchis, día y noche Canchis, Canchis, baila la danza Canchis, Canchis Mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito, de vez en cuando Canchis, Canchis Baila la danza Canchis, Canchis, de vez en cuando Canchis, Canchis, baila la danza Canchis, Canchis Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio, pero ya sabe Canchis, Canchis Baila la danza Canchis, Canchis, baila la danza Canchis, Canchis